hola mis amores hoy es día de receta y les traigo estos chocobananos, no sé si ustedes se acuerdan pero esto me recuerda a mí mucho mucho mi infancia, esos bananitos cubiertos de chocolate y los he querido hacer para enseñárselos para que los pruebe mi hijito, así que empezamos, los ingredientes son chocolate para derretir, paleta para helados, algunos dulces para decorar y unos bananos que no sean ni muy maduros ni muy verdes y también vamos a necesitar un plato con un papel de estos de hornear para poner los bananitos, lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate, yo lo hago siempre a baño maría y miren ustedes cómo nos queda, luego vamos a partir los bananos, yo le corto las orillitas y los hago a la mitad, hay personas que les gusta el bananito completo pero bueno yo lo hago a la mitad pues es más bonito ¿no? como pueden ver ahí tiene unas partes remaduras pues se le quitan y no pasa nada y yo le meto la paletita cuando está todavía con la cáscara después se lo quito porque así pues tengo más fuerza para ponérselo, le quito todo lo que sean venitas y cosas así y bueno esta es mi forma de hacerlo le quito los extremos y lo corto a la mitad y así vamos haciendo cuántos bananos ustedes quieran hacer una vez que ya están listos este lo que vamos a hacer es ahora sí llevarlo al chocolate que estábamos derritiendo y lo cubrimos bastante aquí se ve que el chocolate está gruesito y no importa porque ustedes saben que entre más chocolate pues más rico ya cuando lo tenemos bien cubierto y pasamos a decorarlos esto yo escogí estos dulcecitos pero también se puede decorar con este nueces con maní triturado con lo que ustedes quieran y bueno de esta forma nos queda y así lo llevamos al platito con el papel de hornear y lo ponemos ahí bueno seguimos con todos los bananitos de esta forma también les cuento que lo pueden hacer con chocolate blanco chocolate oscuro con el chocolate que ustedes más quieran ahora sí cuando ya tenemos todos los platanitos listos por eso lo ponía en esta hoja de hornear yo lo ponemos a la nevera por tres horas o hasta el otro día en mi caso yo lo dejé hasta el otro día y miren ustedes cómo nos quedan estos heladitos que al morderlos están riquísimos de verdad a mí es que me recuerda mucho mi infancia cuéntenme si ustedes han visto esto y aquí tengo a mi catador mi hijito que está tratando de morderlo porque el pobrecito está medio chimuelo como lo pueden ver y pues aquí está tratando de comer le da risa le dio mucha risa porque no podía pero bueno luego aquí volvió para decirnos que estaba muy rico y despedirse de ustedes mis amores muchas gracias por ver y nos vemos la próxima semana un besote para todos